Paola, amigos televidentes, que parece que están pensando más en cosas no sólo fuera del país, sino fuera del planeta, cuando en realidad deberían concentrarse en los problemas que están viviendo los ciudadanos peruanos. Es el caso de dos parlamentarios, de Paul Gutiérrez y el congresista, justamente, Acuri. Germán Tacuri. Germán Tacuri, que el año pasado viajaron a México a una conferencia, vamos a poner las fotos incluso, porque ellos mismos son los que han dado a conocer esta noticia. Este es un evento que se realizó, Paola, en México en noviembre del año pasado. Ellos fueron invitados por la Cámara de Diputados de ese país, de México. Así es, que dio cuenta del hallazgo de presuntas momias alienígenas, que se encontraron, supuestamente, ahí vemos la imagen de estas momias, que en realidad eran muñecos, ya les vamos a explicar de qué se trata. Supuestos humanoides. Supuestos humanoides, que habían sido encontrados en Nazca. Y la siguiente foto, por favor, vamos a ver quiénes participaron también de este evento. Ahí está, el congresista, no, Paul Gutiérrez, acompañado de su colega Germán Tacuri. Ambos del bloque magisterial. Ambos del bloque magisterial solicitaron, en este caso solo Paul Gutiérrez, permiso al Congreso de la República, para hacer este viaje, ¿y a interés de qué? El congresista Paul Gutiérrez, en su informe, señala que es de interés nacional que el país conozca la posible existencia de extraterrestres. Bueno, y de hecho hubo un reportaje de Panorama sobre este tema, que tenía un título preciso, ¿ah? Porque eran marcianos con sabor a estafa. Correcto. Todo resultó ser una mentira. Todo resultó ser una mentira. Justamente se le encargó, luego de este evento que se realizó en México, al Instituto de Defensa, justamente. Vamos a corroborar esa información. No son extraterrestres, no son intraterrestres, no son una nueva especie, no son híbridos, no son nada de esas cosas que dicen. Este grupo de pseudoscientíficos, la conclusión es esta que ustedes están viendo. Esto, en términos simples, es un fraude. Estos son muñecos, son muñecos armados. Tanto como los que están en ICA, como la falsedad de los híbridos, de tres dedos, el muñeco grande, eso es falso. El único que se cree ese cuento es usted, y usted es un payaso. Muñecos armados, nada de humanoides, ni extraterrestres, ni intraterrestres todavía dicen. ¿Qué hacían dos congresistas de la República, Paola, en un evento donde se daba cuenta de presuntos hallazgos que resultaron ser falsos? Esa es un poco la interrogante y el fastidio de algunas personas, de algunos electores, que en realidad piden que los congresistas puedan acudir, por ejemplo, a las regiones, a escuchar la voz de sus propios electores, pero parece que hay unos que prefieren irse por otros temas fuera del planeta, incluso fuera de la órbita planeta Tierra. Habría que preguntarles, ¿no? ¿Qué opinan ahora después de que quedó en evidencia que estos supuestos humanoides, pues no eran más que muñecos y todo resultó ser una mentira, una estafa? Correcto. Vamos ahora a...